Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire Que era libre Como las palomas Que era libre Y yo le creí Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como una hoja seca Que era libre Y yo le creí Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Nadie lo aparte de mí Amén.